¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dale ese crédito, ella se lo merece, pero las chicas son dulces De tanta llave, dale ese crédito, ella se lo merece, pero las chicas son dulces Watch me no, si tú me quieres, dilo nena, oye mamacita, no tengas pena Si dices tú que no, es como una condera, no tienes punta ni perdón Y solo con amor se viene a hacer sonido, no estoy soñando, no, mi neta Así que no corras y dime la respuesta, no como ni no duermo, no voy a una fiesta Yo parecía danza, mi pechoso, no, cuando me desencuerde por mi corazón Y yo parecía danza, mi pechoso, no, cuando me desencuerde por mi corazón Dale ese crédito, ella se lo merece, pero las chicas son dulces De tanta llave, dale ese crédito, ella se lo merece, ahora melódicamente te lo digo así Yo no tuve que buscarte por las calles, a mí sé que en la escuela, en las notas, en el aire A mí sé que tú ya estabas, en las tomas, en el aire Te conozco, desde siempre, desde mucho, para verse Te conozco, desde siempre, en la esquina A mí sé que ya está lejos de tu voz, que me llamaba A mí sé que algún día le acababa, algún día al despertar Presentía a ser tristeza Uuuu, 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 uuuu Hola, 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 hola A mí sé que el padre no llore, no llore para hoy Namos las chicas y haces de los estados dentro de esta receptors, me lo dirá a mí Ay, tu amor, ay, mamacita, yo no podría vivir Si te amores, ay, mi alma, también se va a morir Y no sé si en esta cárcel, podría yo resistir Ay, tu amor, ay, mamacita, yo no podría vivir Si te amores, ay, mi alma, también se va a morir Y no sé si en esta cárcel, podría yo resistir A mi se madre no quiere, no quiere más morir A mi intención hacerte sufrir Y no sé si en esta cárcel, podría yo resistir A mi se madre no quiere, no quiere más morir A mi intención hacerte sufrir Y no sé si en esta cárcel, podría yo resistir A mi se madre no quiere, no quiere más morir Elgo Julio, cambió su nombre a Julio Aquí en la 4 de Julio Y la regreso cambió su Elgo Julio, cambió su nombre a Julio Aquí en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo su Y no sé si en esta cárcel, podría yo resistir Y no sé si en esta cárcel, voy a morir A mi se madre no quiere, no sé si en esta cárcel, podría yo justFirst ¡A mi se madre no quiere, no sé si en esta cárcel! Y seit ahora en la 6 de Julio Ya que económica, muy buenos días A mí se abre, no sé si en esta cárcel y reazioni Y no sé si en esta cárcel,rative Vi... No digas y que, Jesucristo sigue vivo en ti No digas y que, Jesucristo sigue vivo en ti Loatoryó a su Ivo Cristo el maluco Pa' si perdon, vivió y murió. por mis pecados, vacía está la tumba, porque el triunfo, porque el triunfo, porque el triunfo y pañal, porque el triunfo, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, vacía está la tumba, porque el triunfo, no digas, diga, que Jesucristo sigue vivo, no digas, diga, que Jesucristo sigue vivo, por mal sendero, mira, yo he pasado, la maldata a mi mente ha llegado, pecados que yo cometí, me lo ha perdonado, y tú sabes bien quién es él, pues tengo que cántalo, se llama Jehová, es mi asesor, es ese rey de la paz, en su corazón no existe ahí la maldad, ese es mi Dios, se llama Jehová, se llama Jehová, es mi asesor, Pueblo tiene hambre, derramó sangre, y donde vi, pasando su oficio, que no puedo ya hacer nada, me entran a pasada, también estás en la lista, Pueblo tiene hambre, derramó sangre, y donde vi, pasando su oficio, que no puedo ya hacer nada, me entran a pasada, también estás en la lista, A mi se dice que un paligante, ay no, por una mujer, que le ha plagado mal, pero el paligante, no pudo, contener su llanto, y cerrando los ojos, me puso a llorar, Ya, 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 ya Por eso, pa' que sigo todo lo que sigo ganando Amor, no te vayas, pongo lo triste que estás a tu lado Mi mejor es que se pierde por figur Me quieren las chichas, las chichas de su pap Nada a ver si, nada a ver si, nada a ver si Soy un hombre que trabaja, tu no rota si muy bien Ya el día veo yo, aparecido Paso por el supe de mi chicano comido Bueno, sé que por la tienda ella haya ido Mami, mira lo que te tengo, te tengo Por eso, pa' que sigo ganando Universal, security, frozen moon Me quieren las chichas de su pap Las chichas de su pap Nada a ver si, nada a ver si Soy un hombre que trabaja, tu no rota si muy bien Ya el día veo yo, amanecido Paso por el supe de mi chicano comido Bueno, sé que por la tienda ella haya ido Mami, mira lo que te tengo, te tengo Un queso y una salchicha Para que lo metas en tu pamicha Te tengo un centro y una salchicha Para que lo metas en tu pamicha Abre la flauta el salami También es pancosa Pone mucha mantequilla Que le meto la bolona Y al espalde la pulguesa Por la pulguesa Por la pulguesa Te voy a jolí Porque rumbo directo y sin escala Yo le meto el salami Porque rumbo directo y sin escala Óyeme Que le metas en tu pamela Mi manta Y el Thie... La... La... El lunes la conocí Para de enamorir El miércoles con ella sin vestir El miércoles con ella me casé El viernes fue la luna de miel Ella me amó y yo amé Y el sábado con otro se me fue Y el domingo me quedé El barbe chapín Solicen el Sí, ella es Ingrata Más mala Hey, 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 hey Hey, hey, hey Soy un perro de la calle Amigo, yo no creo en nadie Tengo también sentimiento Curor es lo que llevo dentro Soy un perro de la calle Amigo, yo no creo en nadie Tengo también sentimiento Tu color es lo que llevo dentro Ajá, yo quiero encarte ahí Llama, 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 llama Ay, muy libre, yo creo contigo Va a ser el amor No creo que sientas amor No creo que sientas amor No creo que sientas amor Claramente, si no le da lo que no se siente así Ponen así, nuestro amor es para siempre Y no se morirá de repente Ponen así, nuestro amor es para siempre Y no se morirá de repente Sino tu amor cerca de ti Y amor dentro de ti Necesito tu amor, tu amor es algo especial Y no se morirá de repente Y no se morirá de repente ¿Qué es nuestro amor cerca de ti? Para todos los que están en el estomago de la bestia Ya tú sabes, mi respeto a Maxi A todo lo que tengo ahí adentro, te lo canto, de esta manera Muchos en prisión están, tal vez no saldrán El barrio ya no es igual, está plena escuchada De mí se acordarán, y otros también llorarán Muchos en prisión están, tal vez no saldrán El barrio ya no es igual, está plena escuchada De mí se acordarán, y otros también llorarán El 8 de diciembre, que no te dan la calle Llega Navidad y metes unos días más Llega Año Nuevo, y aquí te veo de nuevo Tratando de ponerte una soga en el cuello La modelo ya se fue, pero su boy aquí quedó Su falda era un gran muro que algún preso está El 10 de diciembre del 96, ella falleció Y algunos maleantes perdieron su machismo y lloraron Y otros perdieron la vida y ya no lloraron Muchos en prisión están...